¡Aquí la tenemos, la Mac EV V6! ¡Bienvenidos! Esto es Go Green BCN, un canal dedicado a la movilidad sostenible y respetuosa con el medio ambiente. ¡Cuidemos el planeta! Aquí estamos otra vez gracias a la ayuda y cortesía de la tienda de John en Only Scooter calle Lepanto, número 200 en Barcelona. Él ya sabéis que es especialista en motos clásicas, pero también tiene un gran surtido de motos eléctricas, así que muchas gracias John por dejarme probar esta moto. Primero de todo decir que es una moto totalmente diferente, ya que es una moto tipo R, eléctrica, de las cuales no se ven mucho por la carretera y más de 125. Así que es una gran apuesta por parte de Mac. Decir que esta moto es de una empresa situada en Cuenca, la cual también se dedica a hacer chocolates, llamada de chocolate. Aquí tenéis una muestra que me hizo el logo para el canal, así que estoy súper agradecido. Y también se dedican a importar vehículos desde China. En este caso aquí tenemos la Mac EVV6, es un modelo tipo deportiva, tipo R, eléctrica y con unas buenas características. Suscribiros ya, darle al botoncito que es un momento, tenemos que demostrar al mundo que queremos cambiar el planeta y que esto va a ser posible. Bueno, aquí tenéis el mando, ¿veis? Tenéis la posición de bloqueo-desbloqueo, alarma y eso. No sé qué es, pero bueno, se ha ruido. Vale, se puede bloquear el manillar. Luego tiene aquí la velocidad, ¿vale? En kilómetros por hora, porcentaje de carga, la hora, los kilómetros recorridos. Siempre se resetea todo al principio, ¿vale? Pones el intermitente, tienes aquí el intermitente, abajo tienes el otro, ¿vale? Luces largas, aquí los dos botones del reset. También para hacer ráfagas, ¿vale? Ráfagas, puertas, largas, intermitentes. En la parte derecha del puño tenemos las luces cortas, bueno, de posición y las normales, ¿vale? Y para quitarlo, ¿eh? Botón para cortar, para cortar corriente, silbato y velocidades. Modo 1, modo 2 y modo 3. Ah, comola. ¿Vale? Aquí la R para marcha atrás, imagino. Vale, ¿y por qué este pita y este deus también? ¿También está para pitar? Sí. Puedes pitarme los dos, ¿no? Sí. Y aquí tiene otra bocina también. Decir que tiene un motor en rueda de 3 kilovatios, no está nada mal. En este caso probé el modelo que incluye la batería de 72 voltios y 60 amperios hora, pero decir que también existe la posibilidad de pedirla con 40, 60, 80 o 100 amperios hora, lo cual no está nada mal. Decir que es un modelo tester, ¿de acuerdo? O sea que se van a ir incorporando mejoras y decir que ya está más que homologada, ya está preparada para circular por las calles. Las primeras unidades traían una controladora Yuyan King, ¿vale? Las tester, pero las que van a salir a la venta van a llevar una bottle EM100, lo cual no está nada mal. En cuanto a los frenos y la amortiguación, decir que son correctos, ¿vale? Un poquito justos quizá, pero no está nada mal para hacer trayectos urbanos. Y los acabados, pues ya veis que son sencillitos. Como os comento, esta es una de las 10 primeras unidades que se han hecho tester, así que podemos esperar grandes avances o mejores tecnologías con el paso del tiempo. La marca va a ir incorporando sucesivamente, pero lo que está claro es que las que van a ir saliendo a la venta van a ser mucho mejores que este modelo tester. En cuanto a las sensaciones de conducción, hablar que es un vehículo bastante fácil de conducir, con una buena postura, bastante ergonómica. Como decía, la amortiguación es normalita. La frenada también. Y la potencia, pues no es desorbitada, ya que partimos un motor de 3 kW, pero no está nada mal para trayectos urbanos. Lo que podemos decir de la batería es que se adapta a los diferentes tipos de usuario, ya que es personalizable y se puede impedir en diferentes amperajes. Ya sabéis que las deportivas tienen poco espacio debajo del asiento, pero en la parte trasera tiene una llave donde podemos meter los papeles e incluso unos guantes nos cabrían. ¿Qué es una de las cosas que más me ha sorprendido de este vehículo? Evidentemente, el aspecto. El aspecto en el diseño es muy chulo, es preciosa, es una moto que llama muchísimo la atención. Nada más dejarla aparcada en la calle, había una parejita que se la quedó mirando como diciendo, ¡Ostras! Incluso cuando estás en un semáforo o estás en un cruce, la gente se te queda mirando porque espera un sonido fuerte y al final es una moto eléctrica, cosa que llama la atención por su carácter deportivo y agresivo. Para ser una tipo R, ya sabéis que no es lo más cómodo para ir una persona detrás, pero la puede probar con mi pareja detrás y decir que es una moto bastante cómoda, con una posición, ya digo, correcta y bastante útil para el día a día. Ya sabéis, lo bueno es que vayan saliendo otro tipo de modelos, otro tipo de oportunidades y motos que al final se adapten a los gustos, a las necesidades de los usuarios en cuanto a potencia, en cuanto a aceleración, en cuanto a frenada. Eso es lo realmente interesante de los vehículos que están saliendo y de las empresas que están apostando por este tipo de movilidad. Así que muchísimas gracias a los chicos de Cuenca, a Félix y a Tony, daros la enhorabuena porque habéis creado un vehículo con unas características y unas prestaciones que son muy funcionales y que pueden tener mucha salida en el mercado a día de hoy. Lo mejor es la actitud que tienen, ya que estoy seguro que ponen todo lo que esté en sus manos para mejorar el vehículo y para ofrecer un servicio postventa más que correcto. ¿Que si me paso combustión? ¿Estamos locos? Sería de los pocos usuarios que después de probar una moto eléctrica que cumple con sus necesidades, se pasa al dado contaminador de la combustión. Por cierto, conocer esta marca es lo que me ha hecho cambiar de opinión en cuanto a las motocicletas que había visto anteriormente, ya que es la única, según tengo entendido, que ha sacado una superdeportiva eléctrica de 125. ¿Y se han atrevido de lo lindo? Pues claro que sí, no solo Ceros con su OSRS tiene por qué ser la única deportiva eléctrica. Y para finalizar, si queréis probar esta unidad, llamad a OnlyScooter o pasaros por la tienda que seguro que John no os pondrá ningún problema. Por cierto, todos aquellos que queráis saber más del mundo eléctrico podéis entrar en Telegram, en el mayor grupo de motos eléctricas. Os dejo el enlace en la descripción y el usuario ElectricWay, administrador del grupo y gran conocedor de este mundillo, os aconsejará sobre los diferentes modelos y os resolverá todas las dudas que tengáis. Así que ya sabéis. Así que nada más. Ya sabéis si queréis suscribiros al canal, si queréis ver más novedades actuales, ya sabéis, darle al like, compartir y quedaros porque tenemos más novedades en GoGreen BCN. Un saludo a todos, cuidaros mucho y sobre todo cuidar el planeta.